Muchísimas gracias a todos por venir a este artista emprendedor y gracias a ustedes Kim y Alexandra por darnos este espacio de mostrarnos su trabajo y conversar un poquito sobre esto. La primera pregunta que quisiera hacer, acabamos de ver dos cortometrajes con protagonistas complejos, son roles demandantes, digamos, yo creo que no cualquiera lo podría haber interpretado. Desde su experiencia, ¿cómo calculan el potencial de una actriz o de un actor? ¿Creen que es algo posible de hacer? ¿Creen que hay señales, ejercicios o es casi imposible y hasta el rodaje se puede ver? No, creo que eso casi que define nuestra filosofía en relación a la dirección actoral. Y yo creo que desde el casting, yo creo que la palabra clave es el proceso. O sea, nosotros no creemos usualmente en el casting, y aquí los estudiantes nuestros están hasta acá de escucharnos decir esto, ¿verdad? Pero una vez más, vamos a repetir. Digamos, digamos, que no creemos realmente en los procesos, o sea, quizás hemos aprendido o hemos visto, o, ¿verdad?, de que incluso desde la audición, los procesos con los actores y las actrices, por ejemplo, las audiciones usualmente son estas cosas mínimas de 15 minutos, porque tengo que ver además con unas 70 personas para elegir entre esos, o sea, nosotros quizás lo asumimos un poco distinto. Y creemos incluso desde el casting en castings largos, que me permitan efectivamente ver el potencial, el verdadero potencial de estos intérpretes. Y yo creo que en ambos cortometrajes, incluso en Irene, de una manera quizás no lo tenía tan definido como una metodología, digamos, pero sí yo me tomaba el tiempo, o sea, era algo, me tomaba el tiempo, hacía muchos callbacks, hacía ejercicios largos, muchas veces varias personas mezcladas, combinadas, o sea, como de que creo que desde ese momento, para tomar esa decisión, es vital que no tomemos esa decisión, mucho menos basado únicamente como en la apariencia de alguien, o sea, porque digamos, ay, mira, esto se parece al personaje que me imaginé el guión, jamás. O sea, es como, eso es un 10, 2% de lo que termina siendo realmente el potencial de un intérprete para interpretar a un personaje que yo quiero. Entonces, yo creo que, o sea, dos palabras claves para mí son proceso y tiempo, hay que tomarse el tiempo, porque yo creo que no hay manera de que salga algo bien en esa área si no hay tiempo de por medio. Bueno, totalmente de acuerdo, tengo poco que agregar, pero agregaría que nosotras, o las personas que estamos haciendo un casting, no solo estamos midiendo como la capacidad actoral de la persona que está ahí, también estamos como midiendo cuál es la naturaleza de relación humana que se genera entre estas dos personas. Y también depende del trabajo de dirección actoral o del trabajo de casting que esa persona pueda como llevar a cabo al máximo como su rango expresivo. O sea, no, a lo que voy con esto es que el resultado de la actuación en una película no tiene que ver solo con el talento, ¿verdad? Nosotros no solo medimos talento, medimos cuál es la capacidad de entrega, cuál es la capacidad de escucha, de confianza, de propuesta de esta persona y cuál es mi capacidad de comunicación con esta persona, ¿verdad? Yo creo que el resultado final es justamente esa cerecita del pastel que se pone al final de un proceso largo, como lo decía Alexandra, y que no es unidireccional, ¿verdad? Va en ambas vías. Entonces, justamente es ahí donde entra el proceso de dirección de actuación desde casting. Es algo que debemos de tomarnos en serio, ¿verdad? Porque es la persona que le va a poner la cara y el corazón a nuestro personaje y a nuestra película, ¿verdad? Entonces, más que encontrar como el talento de una persona o medir el talento de una persona, yo creo que se miden un montón de aspectos, inclusive como humanos, ¿verdad? De relaciones humanas, de comunicación, de empatía o conexión con el proyecto. Entonces, por eso creo mucho en los procesos largos, no solo en una sesión, sino de varios call dogs, definitivamente. Buenísimo, muchas gracias. Y relacionado a esto, ¿qué tanto dirían ustedes de la actuación es carácter subjetivo y qué tanto es carácter objetivo? ¿Qué tanto se guían por sus gustos personales o a la hora de entrar en procesos de casting saben dejar sus gustos personales y enfocarse en el objetivo, digamos? Cuando ves una actuación, yo puedo decir, no me gustó la actuación, pero sirve, por ejemplo. Digamos, entonces, ¿qué tanto la actuación es puro gusto y qué tanto es en servicio a la historia o en servicio al cortometraje? Creo que, o sea, sí, yo sí creo que es algo muy intuitivo, digamos, cuando de repente ves algo y funciona o no funciona. O sea, porque obviamente, digamos, pensándolo también como directora, no digo como directora, pero, o sea, como hay una serie de decisiones en la dirección que la dirección es tomar decisiones, ¿verdad? Y yo estoy tomando decisiones en torno a la dirección de actores, al encuadre, al sonido, al guión, hasta la producción. O sea, hay un montón de decisiones y yo creo que por lo menos para mí, para mí tiene que ver con esa correspondencia o coherencia con ese mundo que yo creo quiero crear. Porque alguien puede decir, oh, está maravilloso, qué sé yo, y de repente, y a mí no me gustan y no me gustan, esa es mi película también. O sea, dime, película es mi mirada. Entonces, yo creo que también hay algo que tiene que ver con una, obviamente hay un montón de criterios donde vale la pena, por ejemplo, someterlo a la opinión. Y digo, por eso el cine es un proceso tan grupal, ¿verdad? Y tan de equipo y hay un montón de gente. Entonces, vale la pena yo creo que en esos procesos también escuchar, saber escuchar y saber cómo. Sin embargo, yo creo que si yo tengo un proceso donde le meto mucho trabajo y un tiempo y llego a algo que me gusta también y que yo siento, uy, eso se parece como a mi mundo, al mundo. Porque, por ejemplo, incluso yo analizando, también viendo Irene y Medea en estos días, también creo que hay un estilo actoral, no solamente a la hora de dirigir esto, sino también hay un estilo de actuación. Que, por ejemplo, hay un director que a mí me fascina, que por si no lo conocen, se los recomiendo, que se llama Martín Rechman, es un director argentino, que tiene un estilo de actuación loquísimo. O sea, los actores parecen como muñecos que hablan así y que dicen lo que pasa. O sea, que es toda la anti, anti reglas de actuación, por ejemplo. Pero hay un mundo dentro de eso que es súper coherente dentro de eso y que viene dentro del deadpan, o sea, de la comedia negra. O sea, hay una coherencia. Entonces, como que yo digo, imagínate si Martin Rechman le hubieran dicho, o sea, los personajes están diciendo, no hagas la cosa así y él lo deja de hacer así. O si David Lynch, ¿verdad? Le hubieran dicho, no, mira, este man está actuando raro, así la gente no actúa. Pero la actuación también es una metáfora, ¿verdad? Entonces, yo creo que en eso sí es clave tener ese tiempo para descubrir, ¿verdad? Cuál es mi universo, cuál es mi tono actoral, que tiene que ver con el género de la película, pero tiene que ver con mi mirada también. Sí, por lo menos para mí. Porque yo no creo que las buenas actuaciones sean todas iguales, ¿verdad? Si no hay un montón de estilos también. Desde mi lugar, ¿verdad? Como directora de casting o como acting coach, digamos, creo que yo me rijo por otros parámetros, ¿verdad? Yo no soy la directora de la película. Entonces, para mí es súper importante tener claro justamente cuál es la búsqueda de la persona que está dirigiendo, ¿verdad? Cuál es ese estilo, cuál es ese camino que quiere tomar. Y otra vez volvemos a la palabra de la noche, la comunicación, ¿verdad? Entonces, mi relación es muy estrecha con las personas que están dirigiendo. Y yo sí creo que soy como una especie de consejera, ¿verdad? Que define su trabajo por ciertas cosas más técnicas, ¿verdad? De objetivos de los personajes, la evolución, ¿verdad? Acción vocal, cómo está su cuerpo. Entonces, yo tengo como una serie de herramientas en las cuales me baso para apoyar, ¿verdad? Esta actuación que está buscando la persona, ¿verdad? La persona que está dirigiendo. Entonces, en ese estilo, yo creo que yo sí tengo muy claros muchos parámetros en los que puedo como aconsejar a la persona que dirige, ¿verdad? De bueno, esto funciona, esto no funciona. O esta persona tiene un rango expresivo que tal vez es más, es menos amplio del que necesita este personaje o no, ¿verdad? Entonces, mi guía, mi rol más bien es como de repente acompañar esa búsqueda desde cosas muy concretas que tienen que ver con mi formación. Pero sin duda, cada película es un universo completo, ¿verdad? Tiene búsquedas diferentes, tiene personajes diferentes. Y como decías, ¿verdad? A pesar de que puedan tener cosas en común, como tipos de personajes más retadores o búsquedas más corporales, o, ¿verdad? Que puedan tener, inclusive, relación estos dos cortos que vimos hoy. Sí, que la Silón fue como una coincidencia. Como que los vi y yo dije, mira, el cineforo de la sexualidad. O sea, ¿verdad? Y yo decía, mira, como que... Hasta la misma actriz de Mamá. Hasta la misma... Yo decía, no puedo, o sea, no me acordaba ni siquiera que esa era la actriz. Y yo ahí, se repite. Da el casting, ¿verdad? Pero inclusive, ¿verdad? Que aunque tengan esas similitudes, ¿verdad? Todas tienen una búsqueda de un estilo y de un tono actoral que es diferente. Claro. Bueno, lo respondiste un poquito ahorita, pero esta pregunta era para ti, Kim. Pero si tú tienes algo que decir, Alexandra, por favor. Nos podrías explicar la importancia del rol de directora de casting y por qué nosotros en un ambiente estudiantil donde los cruz son tan limitados siempre deberíamos procurar llenar ese rol. Bueno, a ver, yo creo que la actuación puede sostener un mal guión o una mala película tal vez en un inicio y la puede hasta salvar o también la puede arruinar, ¿verdad? Es la persona, como dije anteriormente, que le pone la cara, el cuerpo y el corazón a tu película. Entonces, definitivamente, tomar esa decisión a la ligera puede ser un gran error, ¿verdad? Creo que acompañarse y saber escuchar como un ojo externo es importante, ¿verdad? Porque a veces creo que las personas que dirigen están muy metidas en su película y en su idea y además tienen muchos puntos de atención, ¿verdad? O sea, yo admiro a las personas que dirigen porque están concentrados y concentradas en mil cosas a la vez. Entonces, tener un apoyo o un ojo externo en esa área es súper importante porque te da perspectivas más amplias, ¿verdad? Además, creo que desde como yo abordo el proceso, ¿verdad? Yo estoy ahí como al servicio de las necesidades de esta persona y de ayudarla a buscar a una persona que no solo tenga, como decía Alexandra, el físico que se imaginó, sino que sea una persona que tenga un registro actoral amplio, sea una persona que pueda proponer, sea una persona que pueda escuchar, con la que se pueda comunicar. Inclusive, yo cuido que sea una persona que pueda tener como una energía agradable en el set. O sea, no queremos tener a una actriz o a un actor que más bien complique la producción, ¿verdad? Entonces, creo que yo como directora de casting puedo tener una mente mucho más fresca para poder ver esas cosas, ¿verdad? Entonces, así como se delegan otros departamentos, creo que es súper importante trabajar con mucha responsabilidad y con mucho proceso el tema de la actuación. Yo vengo del teatro, ¿verdad? O sea, yo estuve de teatro desde que tengo siete años. Entonces, para mí es muy natural el tema del proceso y nada más como que lo meto en todos los proyectos en los que estoy. O sea, para mí no hay manera de hacer un proceso que no tenga una etapa de ensayos, por ejemplo. Una etapa, ¿verdad? Yo no estoy diciendo una reunioncita y hablemos de mi trabajo de mesa, del guión y ya, ¿verdad? Y aprendas el guión. Para nada, ¿verdad? Inclusive, de la forma en la que yo trabajo el guión, es lo último que llega, ¿verdad? Si la persona no comprende el personaje, no comprende la historia, las palabras van a estar vacías. Entonces, ese proceso es un proceso que yo creo que definitivamente vale la pena como darse el chance de permitir como esa compañía y ese ojo externo. Entonces, yo creo que cada vez nos vamos a ir dando más cuenta de que es necesario, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, cuando yo estudié actuación, yo no quería salir en una película porque mis compañeros que habían salido en una película decían, no, nada más llegué ahí, me dijeron más o menos lo que tenía que decir y me tiraron al agua, ¿verdad? Cuando nosotros duramos nueve meses montando y ensayando una obra para presentarla, ¿verdad? Entonces, ese proceso, ¿verdad? Para mí es como naturalmente necesario. Me di cuenta de que en el cine en mi país en ese momento no era así. Y yo tenía miedo. O sea, esto que decía Alexandra de los tiempos de los castings, o sea, yo hice muchos castings, ¿verdad? Y yo salía aterrorizada de cada casting, que son 15 minutos, venga, diga esto y ya, y demuéstreme todo lo que tiene. Una está nerviosa, ¿verdad? Está aterrorizada con un bicho, una cámara aquí al frente. Es imposible medir esas cosas sin tiempo. Entonces, a la hora de, bueno, ver como toda esta realidad en su momento, yo me asustaba. Pero yo creo que ahora en nuestro país, cada vez se tomó mucho más en serio la figura de la persona que dirige el casting, de la persona que acompaña la creación de personajes en actuación. Y yo esperaría que, a la larga, podamos en toda la región cuidar más esa área, que regularmente es el área más débil, ¿verdad? En nuestra región. O sea, creo que me atrevería a decirlo así. Pero creo que está creciendo y se ve y está mejorando. Entonces, me da mucha esperanza. Tengo ilusión y esperanza en ustedes de que se puedan tomar como más en serio esa área, que creo que puede hacer totalmente la diferencia. Pero además, sí tengo algo que decir. Como, además, es que eso que decía Kim, digamos, una peli puede tener la foto no perfecta, ¿verdad? Incluso el sonido se puede, hay medio, ¿verdad? O sea, hay cosas que se pueden arreglar en post. O sea, pero una actuación mala, no, o sea, no, no hay manera. No hay manera, digamos, como que se te cae. Es una cosa como que, imagínate la cantidad de recursos que nosotros, o sea, depositamos en la producción, la cantidad de recursos que depositamos en la foto, para que sea el plano tal y el dole y la carajada y todo, ¿verdad? O sea, y al final nada más metemos ahí a alguien a repetir líneas y entonces es como, pero entonces, ¿para qué? Digamos, como estamos desperdiciando la mitad, o sea, estamos desperdiciando todos los recursos que en algo, que si algo se cae, o sea, toda la operación no funciona. Y por lo menos para mí fue vital en el proceso con Kim como también tener ese, porque incluso yo podía tener ideas y todo, pero a la hora de efectivamente sentarnos juntas y planear los ensayos, los castings, tener ese otro ojo, tal vez habla de esa objetividad que vos decías, digamos, como de que a mí me servía mucho efectivamente tener ese acompañamiento. E incluso Kim hasta en media terminó siendo asistente de dirección y todo como en la peli, pero yo decía, ay, no me atrevo por otra persona. O sea, entonces, sí, como que siento, siento que incluso yo cuando estaba en la escuela de cine no consideraba ese lugar como jamás, como meter a alguien ahí. Y ahora, si yo pudiera regresar en el tiempo, digamos, definitivamente lo haría. Incluso meter a alguien que hasta eso, como que de repente puede fusionarse con otros roles o algo así, pero alguien que me dé, que me alimente esa área, que además, digamos, yo no conozco toda la gente en Costa Rica, ni todos los intérpretes que hay, ni, o sea, y de repente, pero Kim es actriz y se conoce ese gremio y sabe, y además trabajó un montón de años, miles, miles de años en una agencia de casting. Entonces, digo, también es una base de datos viva, digamos. Entonces, es maravilloso para mí porque yo no puedo hacer eso sola. Y a veces como que nos echamos tareas que según nosotros podemos manejar y no podemos manejar. Entonces, yo creo que sobre todo en trabajos ya pensando en trabajos de tesis o cosas así, yo creo que sí es un rol que estaría bueno como considerar, porque sí hace la diferencia, de verdad. Y además lo obliga y te obliga, nos obliga a trabajar en eso, porque si pongo a alguien ahí, pues efectivamente yo decía, bueno, ya aquí seguro dice que ya hay que ir planeando lo próximo, porque también no voy a tener a alguien ahí, ¿verdad? O sea, yo siento que cuando muchas veces trabajamos acompañados y acompañadas, nos obliga a ser un poquito más comprometidos y comprometidas con ese trabajo. Entonces, en ese sentido yo creo que sí vale la pena. Sí, yo también creo que definitivamente vale la pena. Y para ti, Alexandra, vi que te involucraste en la edición de Irene y de Medea. ¿Tú crees que involucrarte en la edición afecta directamente cómo dirigís o son procesos completamente distintos? No, a mí me fascina la edición. O sea, cuando yo entré a la escuela de cine, cuando llegué a la clase de dirección y cuando llegué a la clase de edición, fue como que mi cabeza explotó y dijo, esto era, por esto era que había entrado aquí, ¿verdad? Como, y para mí la edición, incluso, por ejemplo, cuando pienso en Medea y que la mayoría incluso de las escenas son planos secuencias o son muy poquitos planos, eso no es porque no hay una edición, es porque yo estoy editando dentro del plano. O sea, yo a la hora, yo siento que la dirección de actores y la edición va de la mano, porque yo estoy editando la escena mientras efectivamente la dirijo. Y a mí me fascina tener mucho conocimiento de la edición porque eso me hace, por ejemplo, dar más libertad a la hora de dirigir porque yo usualmente tengo un guión del cual como que me agarro, pero yo filmo un montón de inventos en medio de, en medio, digamos, de que estoy filmando, como lo de la fotocopiadora. Por ejemplo, en Irene yo decía, ay, mira, que, mira, metamos la cabeza aquí. O sea, es como, eso se me ocurrió mientras estábamos filmando. O sea, hay un montón de cosas que yo improviso y que yo sé que, digamos, son recursos o incluso muchas veces pienso las escenas como islas, como que son unidades en sí mismo. Entonces, por ejemplo, a veces una escena que según el guión, y al final de la película de repente lo meto al inicio, y cosas así, como pienso a la hora de filmar en tener un montón de escenas que sean como una clase de comodín que yo puedo meter en ciertos lugares para reafirmar cosas. Pero eso quiere decir que yo tengo que tener mucha conciencia de la edición. Eso sí, por ejemplo, yo sí siento que llega un momento donde uno se embota y, digamos, con Medea, y lo volveré a hacer con mi próxima película, yo también, a mí me fascina editar, la verdad. Yo hice una cosa con Medea, y era que también era una película como tan poco, con tan poco presupuesto, que yo hice un primer corte con el que entramos en San Sebastián, que fue una cosa como increíble, porque era una película muy pequeñita, muy experimental, que no, o sea, que tuvo un camino muy diferente al que te enseñan que hay que tener para una peli, ¿verdad? Entonces, luego de repente entró en San Sebastián, que es súper difícil que entre una película como en Cine en Construcción en San Sebastián, porque, pero bueno, entró ahí, y ahí empezaron a surgir un montón de oportunidades, entre ellas como esta coproducción con unos chilenos. Entonces, los chilenos me ayudaron a conseguir esta editora, que esta editora es, o sea, es un monstruo, es increíble, se llama Soledad Salfate, ella editó, por ejemplo, ella editó una mujer fantástica, que es esta película que ganó el Oscar, creo que el año pasado, no sé, entonces, ella es miembro de la Academia, no sé qué carajas, o sea, es, y justamente, ella agarró Medea, o sea, nosotros solo podíamos pagarle un mes, prácticamente, bueno, los chilenos, pues yo no lo pagué, ¿verdad? Como solo podíamos pagarle un mes, y además los chilenos, era muy bonito lo que generó, ya me puse a hablar de la otra película, pero digamos, era muy bonito lo que generó, porque en realidad, porque en realidad fue, gracias a que la editora vio el material, ella estaba a punto de agarrar otra película, donde probablemente le pagaba mejor, y dijo, no, o sea, por el tema, yo voy a agarrar esta película, o sea, yo quiero ayudarte a hacer esta película, y se involucró, pero únicamente la podíamos pagar un mes, ¿verdad? Entonces, digamos, yo no tenía plata, digamos, ni la tengo ahora probablemente, para pagarle a esta, ¿verdad?, a esta editora cinco meses de trabajo, pero sí tengo para pagarle un mes o dos, entonces lo que yo hago es hacer un primer armado, y hasta el momento donde ya mi cabeza dice, ya, no puedo más, y se lo paso a ella, y ella hizo prácticamente, tuc, 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 y yo decía, eso, eso es, o sea, era increíble, era como un, ¿verdad?, pero sí es importante, al igual que la directora de casting, esa mirada objetiva, que se mete en un momento, y, ¿verdad?, como el trabajo en equipo, pero sí creo que es importante que los directores y las directoras tengamos conocimiento de edición, aunque no editamos la película, pero para que la podamos supervisar bien, es súper importante, sí. Sí, a mí también me encanta la edición, y creo que es un espacio, sí, súper mágico, donde la nada, todo hace sentido, entonces estoy de acuerdo contigo. Bueno, y para ir cerrando este espacio, y abrirle la oportunidad a la audiencia de que haga preguntas, me quería, le quería preguntar a ustedes dos, si han tenido, si han seguido con procesos relacionados a películas durante pandemia, y cómo han sido, Alexandra mencionaba que tocaba hacer castings de 70 personas, ahorita obviamente eso está un poco difícil, ¿cómo han sido esos procesos? Bueno, en lo que es el área de casting, la verdad es que sí, o sea, de hecho este año es como el año más productivo de mi vida a nivel de casting para cine, ¿verdad? Entonces, ha sido retador, sin duda, ¿verdad? Tal vez les cuento de mi experiencia, y ha sido como desde darle seguimiento a la película de Alex, que tal vez, dejo que hables un poquito más ahí, pero verdad, que ha sido por lo menos una película que es más pequeña a nivel de volumen de casting, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido más controlado, hemos hecho un proceso en general que empieza desde lo virtual, ¿verdad? Aprovechando las herramientas de la virtualidad, contactando a las personas primero por teléfono, teniendo un espacio virtual por Zoom, ¿verdad? En el que podamos hacer un primer acercamiento, e inclusive varios acercamientos, ¿verdad? Y nos hemos, hemos sido bastante, creo, y no sé, resilientes, porque nos ha tocado, de hecho, últimamente teníamos un plan de hacer un espacio ya con las actrices como seleccionadas, ¿verdad? De, para que se conocieran, para tener como un poquito más de confianza, ya teníamos planeado todo para que fuera presencial, se cayó el mundo en Costa Rica con la pandemia, se vino abajo del país modelo que teníamos al inicio, y tuvimos que cancelarlo, y adaptarlo, entonces, creo que los objetivos pueden ser los mismos y se pueden adaptar a la virtualidad, ¿verdad? Así ha sobrevivido el mundo, no es el ideal, ¿verdad? Pero por otro lado, también he tenido la experiencia de tener un casting que se llevó a cabo presencial, con todos los protocolos, y además, un modelo de casting que a mí me gusta mucho trabajar, que es como un casting taller, ¿verdad? Yo dirijo como, o diseño más bien, una experiencia como de un taller actoral que tiene un proceso, ¿verdad? En el que empezamos a hacer, bueno, que rompe hielos, empezamos a calentar el cuerpo, trabajo grupal, y después llegamos ya a escenas que tienen objetivos más retadores, ¿verdad? E hice un casting de esos hace un par de meses, antes de que sí se pusieran más complicadas las cosas en Costa Rica, y fue interesante, fue interesante trabajar a dos metros de distancia, con mascarilla, quitarse la mascarilla para solo la persona que está actuando, ¿verdad? O que está frente a cámara principalmente, y creo que ha sido como un proceso de mucho aprendizaje, la verdad, igual tenemos la otra película que Alexandra está trabajando en la producción, ¿verdad? Que por dicha también ha sido como un casting que tiene una modalidad más pequeña, ¿verdad? No son muchos personajes, entonces hemos podido adaptarnos, sin embargo es dificilísimo, ¿verdad? Pero creo que inclusive toda la situación humana fuerte que ha generado la pandemia, como que ha hecho como que muchas personas tengan un impulso creador muy fuerte este año, y eso pienso, y muchas personas están diciendo, no, yo voy a aprovechar, ¿verdad? Este impulso, esta necesidad creativa, y no sabemos si nos vamos a morir en un mes, entonces vamos adelante con este proyecto, y lo veo así, porque que yo esté trabajando ahorita en cuatro películas de este año, ¿verdad? Y no es casualidad, entonces creo que con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con mucha creatividad para poder adaptarnos a los recursos virtuales, se puede hacer, ¿verdad? E inclusive te puede generar como otras posibilidades de la virtualidad, ¿verdad? Entonces creo que se pueden aprovechar y nada, como que creo que definitivamente cuando uno tiene ganas de hacer, encuentra la manera de hacerlo. Ay, sí. Bueno, sí, en relación a esta película que estoy produciendo y esta otra que estamos desarrollando, que estoy dirigiendo, que además llevan dos procesos también de casting como similares, como muy en paralelo, por ejemplo, con esta peli nueva que estoy escribiendo, es poco complejo porque además tiene una niña, alguien de la tercera edad, sin embargo, también lo que me hace también pensar en como ya voy a hacer esta película ya, es que, por ejemplo, esta película, como que yo decía, parecía que la escribí como para la pandemia, porque es, todo pasa dentro de una casa, ¿verdad? Parece una metáfora además, todo pasa dentro de una casa y tiene tres personajes protagónicos, o sea, una abuela, la hija y la nieta, y dos personajes ahí secundarios que aparecen de vez en cuando y esa es la peli y todo pasa afuera y dentro de una casa y es así como un poquito medio, medio que pasa por el thriller psicológico terror, sí, y creo que me mando en este momento, bueno, espero que me mande un poco porque, porque siento que se puede hacer así porque es una película que se presta, o sea, es una película primero no tan cara a la hora de ser pequeñita y que pasa dentro de una casa, entonces realmente lo que pensamos hacer, vamos a ver, luego será bonito después regresar acá y decir si funcionó, digamos, pero es como de que yo lo que pensaba hacer es un cruz súper reducido, así de poquitas personas, muy poquitas, así 10 personas, algo así, y pruebas de COVID todos, o sea, así PCR todos, ojalá vacunada a la abuela y aislarnos porque es una peli que pasa en una casa de campo, entonces, y prácticamente como irnos, prueba COVID y volvernos burbuja y eso es lo que queremos probar y que práctica, claro, no sé si se irán a volver locos todos, ¿verdad? Un poco, pero creo que la peli es un poco de eso, entonces, ¿verdad? Entonces puede que algo aporte y también en el proceso este como de casting, incluso como profesoras porque nosotros también damos dirección actoral en la escuela, en la Veritas, en la escuela donde yo estudié y ha sido un reto porque de repente es dar dirección actoral que todo era y ahora nosotros tenemos el maravilloso privilegio de estarle dando presencial acá y digamos para nosotros, incluso hoy dimos la clase en la mañana y luego prácticamente teníamos que repetir la misma clase en la tarde por Teams y fue como, ay Dios, qué fuerte, es tan diferente, sin embargo, nos hemos tenido que adaptar y los chicos han tenido que hacer casting por Zoom, ensayos por Zoom, o sea, algunos sí se mandan a hacerlo en vivo, escalonado, ¿verdad? Pero yo creo que lo vital es que volvamos un poco como a los conceptos iniciales que era tiempo y proceso, así como uno genera incluso relaciones ahora por Zoom, digamos, aunque es un poco raro, pero uno las genera vínculos y relaciones, yo creo que también eso es importante y se puede hacer así. Sí creo que en algún momento sí es vital tener una presencialidad porque es trabajo del cuerpo, entonces sí no es como raro, sin embargo, también yo digo, bueno, por ejemplo, dan clases de Zoom, va por Zoom, dan clases de yoga por Zoom, o sea, podríamos adaptarnos y hacer de verdad también la cosa física por ahí, ¿por qué no? Digamos, por lo menos una primera etapa y luego sí creo que lo vital sería como convertirnos en una burbuja y eso sí como todos desinfectados y comprueba antes, ¿verdad? Pero sí es una enorme responsabilidad, a mí honestamente me da mucho miedo y espero que cuando la haga estemos un poco en otro, es que por ejemplo mi país en este momento está colapsado, el sistema de salud que al inicio era como como una utopía que todo estaba muy bajo control, o sea, ahora ahora está colapsado, entonces, es mucha responsabilidad, es como casi que una vara cívica, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a las dos, ahora le doy el espacio al público, si quieren hacer preguntas, si pueden levantar la mano y les damos la palabra para que, creo que Amanda tiene una pregunta ahí atrás. Ahorita estaba mencionando como que estás escribiendo para una niña, y justo ahorita me tengo que enfrentar a una tesis en la que tengo que trabajar con una niña la mayor parte del tiempo y si me sufren bastantes dudas sobre casting, como puedo manejar eso, qué retos me puedo encontrar y algunos tips y dirección también, retos, tips para que pues sea un poquito más fácil de manejar. Bueno, te preguntaría ¿cuál es la edad de la niña? Más o menos unos siete años. Wow, sí, bastante niña. Sí, a ver, es una edad retadora, ¿verdad? Porque inclusive con la peli de Alex, ahorita estamos trabajando con una niña que tiene diez años e hicimos casting a niñas más pequeñas y la edad definitivamente así con dos años de diferencia como que hace una gran diferencia en los tiempos de atención, por ejemplo, ¿verdad? Entonces con una niña tan chiquita hay algo muy importante con los tiempos de atención porque no podés pedirle muchos tiempos concentrada en una cosa. De hecho, se dice que la mayor cantidad de tiempo como de atención que se tiene es casi como proporcional como un minuto por año que tiene. Entonces es como tendrá siete minutos de concentración y los otros va a ir ahí como diluyéndose esa concentración, ¿verdad? Entonces a nivel de casting y de ensayos casi que yo lo fusionaría porque son como los mismos objetivos. Uno, juego. O sea, necesitas jugar todo el tiempo e inventarte todos los juegos posibles para cumplir tus objetivos de dirección y tenés que hacerte su amiga, ¿verdad? Y cómo lo hacemos también por medio del juego. Entonces yo creo que es importante conocer a las niñas en una primera etapa, conocer sus gustos, ¿verdad? Cuáles son sus personajes favoritos, sus películas favoritas, si tienen hobbies, si van a clases de algo y agarrarse de todas las cosas que a ella le gustan, ¿verdad? Y de los juegos y demás. Entonces, primer gran consejo sería siempre todo como un juego, ¿verdad? Inclusive en Costa Rica tenemos un juego que yo no sé si acá lo jueguen, que yo, así es como mi juego estrella para trabajar con niñas y es Simón Dice, ¿verdad? Entonces, claro, ya tenemos el código y es como Simón Dice, entonces hay que hacer lo que Simón Dice, ¿verdad? Y también jugar, ¿verdad? Que no sea como que ya ella ya sabe que Simón Dice es trabajar y es aburrido, ¿verdad? O sea, es como así, sino realmente sorprenderla. También, como directora tenés que tener como 50 ases bajo la manga para estarle tirando, ¿verdad? Juegos y para estarle estimulando. Y de hecho, creo que si tenés a alguien que sea como una persona que esté como con ese niñe o esa, ¿verdad? Siempre es súper importante. O sea, alguien que sea como el compinche o la compinche, ¿verdad? Que le cuide, que le entretenga porque se aburren demasiado rápido. Y lo otro es que yo siempre que he trabajado con niños y con niñas he usado a la otra persona que está en escena como el camino para dirigir. ¿Verdad? O sea, yo le doy objetivos que la niña o niña no sabe. Le doy esos objetivos a la persona adulta, por ejemplo, para que modifique y para que la sorprenda y para que la ayude también, ¿verdad? Si se le va el diálogo, o si se le olvida, entonces que esa persona es muy importante. Entonces, como parte del proceso, generar una relación de confianza con las otras personas del elenco y con el niño es súper importante. ¿Verdad? Porque esas personas también tienen que ser sus compinches, también tienen que... Entonces, realmente salir a jugar puede ser una sesión de ensayo. Vamos a... Vemos cuál es el juego que más le gusta y todo el mundo va a ir a jugar con ella o con él, ¿verdad? Entonces, creo que yo recomendaría esas cosas como para no abrumarte con demasiadas cosas, pero a nivel general creo que para mí esa sería como el camino para aproximarte y también tener muy de aliados a la familia. Entonces, cuando haces casting de niña, haces casting de familia porque a veces tenemos la maravilla de actuación de niño a niña y tenemos una pesadilla de mamá y papá y eso tampoco lo queremos en el set. Entonces, hacemos casting de familia y también entrenamos a la familia. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nos tengan confianza que eso se gana, ¿verdad? Hay que ganárselo y también para que hoy puedan acompañarnos en cómo es ese proceso para entrarle ¿verdad? Suerte. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdísimo con todo lo que dice Kim. Creo que lo único que, por ejemplo, recuerdo la experiencia de este corto con el chiquito, que también, o sea, es que es algo como que da un poco de pánico porque además es como que ya, ya digamos, la filmación es algo que uno siente que siempre se está saliendo de control un niño, ¿verdad? Entonces, creo que hay algo en eso de que se salga de control a nivel psicológico que creo que cuando hablamos incluso volviendo a la edición, como que creo que hay que estar como muy abierto, o sea, no te apegues mucho a tu guión o a líneas o a diálogos, o sea, buscar objetivos, o sea, buscar objetivos, juegos que me lleven a un objetivo a generar, o sea, porque también buscándole la parte positiva, ¿verdad? Y volviendo a Stanislavski, ¿verdad? De lo que hemos hablado todos, o sea, los niños son los mejores como intérpretes que hay, o sea, ellos tienen tanta imaginación que se pueden meter en algo y pueden consumirse realmente en eso y creérselo más que nadie, entonces, creo que si nosotros logramos crear ese mundo, el niño nos puede dar, ¿verdad? O la niña nos puede dar algo que hasta nos sorprenda un montón, entonces, creo que eso está como muy, creo que es importante no apegarte a un guión y sí ser como muy, muy, muy abierta efectivamente como a lo que como a lo que pueda pasar. bueno, y volviendo a esta experiencia, recuerdo que, por ejemplo, yo le hice casting a este niño ya con Liliana, con la actriz elegida, entonces, yo fui a un, porque mis castings son un poco raros, pero bueno, me fui a un taller de teatro de niños, o sea, me había ido antes sola, por ejemplo, y me le pregunté a la profesora que si me podía quedar nada más observando niños, y había un grupo de niños, no sé qué, y entonces me quedé toda la clase nada más observándolos y luego dije, ok, esos dos. Terminó la clase, me fui donde los papás y dije, ay, hola, es que yo estoy en estudiante de cine, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Conocí a los papás de ambos, niños que me gustaban y justamente este niño tenía una mamá increíble, o sea, una mamá que lo llevaba, lo traía a todas las clases, o sea, súper dedicada como a que el niño creativamente se, entonces, primero me di eso y luego regresé a una siguiente sesión ya con los papás enterados de que después de las clases de teatro iba a hacer unos pequeños ejercicios con Liliana, con la actriz y nada más me puse a jugar con ellos, pero sobre todo empezaba a medir qué confianza sentía a los niños con ella, porque si iba a ser su mamá, imagínate, ¿verdad? Entonces, obviamente tengo que hacer casting con la mamá, o sea, con la mamá ficticia y la mamá real, ¿verdad? Y luego, hablando de estos juegos y del proceso, creo que también mucho con los niños es generar confianza y vínculo, o sea, con cualquier intérprete, pero sobre todo con los niños, entonces, digamos, me acuerdo que muchos de los ensayos eran, vamos a ir a patinar y otro era como vamos a ir a jugar a no sé qué, o sea, y no necesariamente era como vamos a ensayar la escena, sino efectivamente mucho era nada más generar vínculo, que se conocieran, que ya tuvieran confianza y poco a poco a veces hacía acercamientos a cosas, pero sí creo que incluso con los intérpretes naturales, o sea, cuando los actores, ¿verdad? Porque no todo el tiempo vamos a trabajar con actores y actrices profesionales, sino a veces nos tocará trabajar con también mucho desproceso y confianza y, sí, y ir al cine juntos y ir a, o sea, como cosas así, organizar cosas que generen un vínculo, y también con esta chica que estamos como, como empezando a trabajar porque el experimento apenas empieza, fue como muy importante, o sea, yo es que la conocí, yo en realidad pensaba, escribí una película de una niña de siete años y luego conocí a esta niña de diez y dijimos, bueno, tiene diez años, sepada, veámosla, a ver qué tal, o sea, y yo dije, ¿qué es eso? esta niña, o sea, parecía, ¿saben qué me recuerda? como, yo no sé si vieron esta película de los niños vampiros, la de Let the Right One In, la sueca, o sea, que está esta niña, niño como vampiro, o sea, súper, o sea, que yo decía, wow, o sea, la niña es un personaje, no es como que yo tengo que, o sea, habían dos chiquitas, había una chiquita maravillosa de siete años también, pero que también en el casting yo decía, esto, esto me gusta, o sea, era como de verdad, juego, 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 y la niña era encantadora, o sea, conmovedora, no sé qué, pero la, pero yo estaba consciente que ahí, esta niña, yo tenía que hacer este personaje, o sea, hay que crearlo, hay que, pero esta otra niña es el, es un personaje, digamos, no sé si era el personaje que escribí, pero es un personaje, o sea, esta niña ya, de repente, o sea, todas las cosas que hacía, cómo, cómo hablaba, cómo se dirigía, o sea, es un personaje, entonces también, es otra manera de aproximarme, no es como que la voy a obligar a decir lo que yo escribí, o hacer lo que yo escribí, sino aquí es como, digo, voy a proponerle, verdad, ciertos objetivos y ver qué hace ella, porque ya ella, o sea, lo es, entonces yo creo que ahí con los niños es muy, o sea, es muy importante como eso, como acercarse, o sea, como tener eso claro, si hay algo que hay un esfuerzo que vas a tener que crear, o si estás trabajando que ya con algo que es, pero entonces hay que plantear nada más objetivos y ver las propuestas de ella, digamos. Tal vez, yo quería agregar que si hablamos de algo bien concreto que vos puedes medir en el casting, es justamente como la capacidad de seguir instrucciones, que con un simonismo, un dice, o un jueguito así, ya lo es, verdad, si vos le decís algo y se pone a reír y no, y ves que no lo logra, eso es una gran alerta roja, verdad, entonces como, si hay algo bien concreto que medir, diría, capacidad de seguir instrucciones y medir cuál es el tiempo de atención, que obviamente va a cambiar, verdad, y en set se va a cansar más, pero creo que son dos cosas importantes a tomar en cuenta en casting. Gracias Amanda, tenemos otra pregunta, Calvi. Alexandra, te acabas de mencionar que, pues que te pasó que la niña que me traes que era como un personaje, que yo te quería preguntar, digamos, que a mí me pasó en el casting de un corto de traje que dice que, cuando encontré un actor que era un personaje, él, y había otro que, que, que era buen actor y funcionaba para el papel y la idea que quería contar. Entonces, como, ¿por cuál priorizarías tú? Digamos, uno que tal vez vaya a cambiar tu idea un poquito, pero es algo sólido, o uno que sigue tu idea, pero también tiene como un talento actual ya detrás de él. Es como elegir dos procesos viables, pero posibles los dos. Por ejemplo, a mí, con estas dos niñas, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, esta película es muy personal, además, la que estoy escribiendo y todo, de verdad, entonces, es como una clase de alter ego y no sé qué, además son niñas, son niñas medio rusas, o sea, es una vara rarísima, además, unas niñas medio rusas metidas en el campo en Costa Rica. Pero, entonces, no sé, o sea, yo siento que muchas de las cosas son como intuitivas, por ejemplo, yo, primero hicimos unas reuniones por Zoom, porque no íbamos a citar a las chiquitas y todo, verdad, entonces, unas reuniones con los papás y con las chiquitas como para ver y hablar con ellas y me pasó que, por ejemplo, vi a esta primera chiquita que era maravillosa y que yo decía, guau, o sea, si era encantadora, verdad, como podía seguir instrucciones, entonces, esta chiquita, yo, por ejemplo, la vi y terminó, eran dos días donde hicimos puras entrevistas a chiquitas así, y entonces, el primer día terminó esta entrevista, digamos, y yo, o sea, estaba, pero como maravillada, enamoré, yo dije, ya la tengo, ya la tengo, ya, bueno, mañana vamos a ver qué hacer, verdad, no importa, no sé qué, y me fui ya, y me fui a dormir feliz y ya, imaginándome la película con esta niña y se parecía a lo que yo había escrito, sin embargo, es como cuando la vida te sorprende, verdad, al día siguiente, además esta era una de las últimas niñas que decíamos, bueno, esta niña en las fotos se ve bien rara porque era la única niña que no sonreía, que, o sea, era una niña como, o sea, y esos ojos con una tristeza, y una, o sea, y al día siguiente vimos a esta niña y además yo, incluso mi reacción, yo me puse nerviosa, o sea, yo además me da, además me da por reírme cuando estoy muy nerviosa, entonces yo era como, y no sé qué, y la niña, o sea, sonrió una vez, o sea, y era como con todas las niñas, era como juguemos serio, ¿verdad? Así como, no sé si ustedes juegan también serio, ¿verdad? Es como, juguemos serio, y todas las niñas como, no aguantaban, y esta niña era como, y yo, ¿verdad? O sea, me puso tan nerviosa, digamos, la niña era como tan, tenía una fuerza, digamos, que, o sea, y todo lo que me generó, digamos, que yo terminé esa entrevista y nada más como que cerré la compu y me puse a llorar, o sea, era otra emoción, entonces, y yo dije, esto que acabo de ver es mejor que lo que escribí, o sea, es como cuando, es como cuando de verdad tenemos que aprovechar, yo no creo que, por ejemplo, el documental y la ficción sean cosas distintas, o sea, yo creo que son películas, y lo que me generó esta niña a nivel como interno, yo digo, y esto es más profundo que lo que escribí, y creo que es como la vida dándome la oportunidad de algo, así, y sí, así tomamos esa decisión, pero te lo juro que mi decisión creo que fue a partir de eso, fue una corazonada, así. Gracias, Calvi, y vamos a cerrar con Amanda. Mi pregunta era, para las dos un poquito, era más que cómo manejaban ya el ambiente en el set, que yo siento que a veces está la noción también errónea de que los actores somos como cajitas de emociones intermitentes, y entonces te pueden hacer como, ah, destruyete ya, una vez y otra vez, y cómo cuidan ustedes la emoción del actor para que una vez esté preparada, no se pierda porque se empieza a no reír o por cualquier razón, incluso cuando ella está cansada, o cansada. Sí, bueno, verdad, yo también desde mi experiencia estar como delante y detrás, como actriz también, verdad, creo que entiendo lo que decís y lo sufrí también, verdad, es como, pero qué creen, necesito, o sea, yo no soy así encendido y apagado, verdad, entonces, yo, no sé, yo no creo que yo esté inventando el agua caliente, pero mi proceso, verdad, ha sido paralelo a la actuación y también a la comunicación no violenta o empática, que es como una certificación que hice después y yo definitivamente creo muchísimo en que los procesos en general en la vida, la empatía es indispensable, verdad, ¿y qué es la empatía? Intentar adivinar qué puede sentir y qué puede necesitar esta persona, entonces, inclusive en nuestras clases, verdad, ya eso es como también como un mandamiento, verdad, les enseñamos mucho a tener empatía con las personas que están ahí y qué significa eso, que yo también, y yo no sé, verdad, o sea, este tipo de trabajo que proponemos requiere más trabajo, verdad, te va a requerir que vos te sentés y que vos hagas un guión de cuáles son las direcciones que vas a usar en cada escena y qué es lo que vas a probar y cuáles son tus objetivos como director y directora y sabiendo cuáles son tus objetivos, nuestra propuesta es, tenés que también agendar en tu plan de rodaje un espacio para entrar en esa moción, si yo voy a pedirle a esta persona que se quiebre, yo necesito que tenga un espacio seguro y tampoco creo que hay que irse al otro extremo, que a veces no sé si más en publicidad es como no, el talento es como no los vuelvan a ver, no los toquen, verdad, son como tampoco así porque uno dice como ay qué raro, es como yo quiero ser parte del grupo, quiero estar en el chiste, verdad, no irse a un extremo, pero sí generar un espacio que eso es un espacio físico para que la persona pueda estar mientras están cambiando luces y vacilando y riéndose todo el mundo, también un espacio sonoro, verdad, o un ambiente o una atmósfera que le permita entrar en lo que va a entrar y un ejercicio, los directores y las directoras son facilitadores, verdad, y creo que deberían de facilitar como un espacio y una dirección para poder llegar a ese lugar y después salir también, que esto es algo que yo les pido mucho porque a veces también, bueno, sí, hacen un proceso y te dejan ahí, verdad, como desgarrándote, es como, bueno, corta ya, chau, no sé, y estás ahí, verdad, desnuda del alma y allá, ya todo el mundo está en otra cosa, entonces, creo que hay mucha empatía, verdad, a la hora de pensar en que esta persona también tiene que salir de ahí y yo creo que a nivel de un diseño de producción y de un plan de rodaje es importante que esos tiempos existan, así como le damos tiempo para poner las luces como tienen que ser, pues démosle tiempo a las personas que están interpretando para que entren y puedan hacer su trabajo, verdad, yo, o sea, creo que no te estoy diciendo nada diferente a lo que vos me estás pidiendo, pero creo que se debería exigir, verdad, como eso en un plan de rodaje se deberían exigir esos espacios porque así como me estás pidiendo una moción, pues ayúdame a llegar ahí y a salir responsablemente, verdad. Sí, y creo, bueno, estoy de acuerdísimo con Kim y además creo que hay que saber dosificar, o sea, por ejemplo, yo incluso que a mí me gusta mucho eso y me gusta como intentar llegar a lugares como profundos a nivel actoral, por eso, por ejemplo, hago mucho planosecuencia y hago mucho poca, o sea, porque además incluso me hace pensar, yo soy, y es mi manera de filmar o de concebir como un poco la puesta en escena, es como que para mí hay un lugar, hay casi que solo un lugar desde donde yo puedo mirar una acción y ahí está mi discurso, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo llego y cubro la escena y que para mí a veces eso delata nada más como que el director o la verdad, la poca experiencia como de lenguaje que es como plano general, plano medio, verdad, plano, contraplano, diálogo, detalle, verdad, o sea, entonces, imagínate además si esto es una escena súper delicada, súper importante y yo de repente estoy haciendo que el actor y de repente yo qué sé yo, estoy filmándole las manos o verdad, o estoy filmando un plano, digo, un generalismo digamos, entonces hay que saber en qué planos yo dosifico esto e incluso hay un detalle, digamos, una cosa como una anécdota interesante y ahora que volví a ver Irene y también en Medea las dos escenas del baño en el inodoro, verdad, tanto la del aborto como esta, esta verdad de Irene cuando entra al baño son la primera toma o sea, las dos son la primera toma y es muy loco porque no es que hicimos otras tomas pero luego yo la volví a decir ¿para qué? de verdad, o sea, como y fue loco porque no es que no hubo un proceso previo pero es que yo también venía trabajando con esta actriz un montón antes entonces ya ella tenía todos los insumos y prácticamente y hay que saber identificar eso a veces hay que saber como o sea, yo incluso lo repetí un poco como por mi propia inseguridad hice otras tomas como tres no me acuerdo como también la del aborto fue súper intensa ese día todo el mundo terminó como así o sea fue súper heavy pero creo que hay que saber dosificarlo porque si por ejemplo yo estoy filmando no es el plano más importante y ya el actor o la actriz lo dio todo ¿verdad? es como entonces hay que saber también no solamente cuando abrir una llave ¿verdad? y cómo cerrarla sino también también cómo filmarlo ¿verdad? cómo si esto es tan importante yo no puedo darme el chance incluso como de equivocarme mucho yo tengo que llevar el plano pensado o sea bueno y además yo soy así yo en general la puesta en escena la la pienso mucho la planeo mucho o sea para que yo llegue al rodaje y yo prácticamente nada más veo el encuadre y digo sí sí no sí o sea yo ya sé cuál lente voy a usar ya sé dónde va la cámara ya sé o sea yo no llego a descubrir eso al rodaje jamás o sea a mí me gusta llevar todo eso listo para que cuando yo llegue al rodaje yo me concentre en el trabajo doctoral que es el que o sea porque es que realmente es como imposible que estemos encima del plano con el actor la producción que la comida que no sé qué que se va la luz o sea ya de por sí entonces mejor las cosas que podamos resolver antes mejor resolvámosla antes entonces sí creo que también es como no solamente eso sino también cómo lo vamos a filmar o sea sepamos cómo filmar algo importante porque si no estamos desperdiciando las emociones también ¿verdad? y yo agregaría como también de las frases de la noche ¿verdad? por eso es importante también un proceso ensayos conocer a mis intérpretes y cómo los conozco ensayando ¿verdad? también para generar un lenguaje común y para generar un proceso que ya podamos como entrar y salir de una manera más eficiente y cuidadosa con las emociones ¿verdad? bueno muchísimas gracias a todos por venir nuevamente gracias a ustedes dos por darnos el espacio les recuerdo que Artista Emprendedor es un evento constante de la escuela y que pueden estar pendientes a otros eventos siguiendo la U en Instagram y en Facebook como CineUFM y en la página web cine.ufm.edu así que muchas gracias y que tengan feliz noche gracias y que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.